Pocas cosas nos llenan más de alegría que poder disfrutar de una buena serie en casa Y como yo sé muy bien que a todos nosotros nos encanta echar la flojera Y ver horas y horas de Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime, YouTube TV Vaya el grano maldita sea Pues no lo pensé dos veces y con el sudor de mi bellísima frente Me puse a investigar arduamente cuáles series ya están en producción Y no nos podemos perder ¡Qué es un santo! Y esto es justo lo que hoy te voy a mostrar Así que acurrúcate en tu cama o sillón Porque estás por conocer un montón de series que ya están confirmadas Y probablemente tú ni enterado estabas La carismática ardilla en pantalla se llama Kif Será la protagonista de su propio show en Disney+, y no está sola Pues cuenta con un orejudo amigo llamado Barry Al cual se la pasa haciéndole cosquillas Con un estilo de animación que me hace recordar de inmediato a Hora de Aventura Kif es una serie de comedia la cual se sitúa en Sudáfrica Y nos contará todas las aventuras de estos animalitos La escuela, el trabajo, la familia y una ciudad llena de personas bastante peculiares ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Son solo algunas de las cosas que veremos en Kif Sin duda esta es una apuesta bastante fuera de lo que usualmente nos ofrece Disney Y su estreno está programado para el 15 de marzo de este mismo año por Disney+. Déjame un mega like en este video Y un emoji de ardilla o de conejo en los comentarios Si a ti también te llamó muchísimo la atención esta colorida serie Continuando con otra joyita de Disney+, Ahora llegó el turno de viajar por toda la galaxia En compañía del Mandalorian y del tierno Grogu Ay, pero ese monito se llama Baby Yoda No, mi queridísima Doña Chonita Este pequeñín se llama Grogu Y los que le dicen Baby Yoda son unos verdaderos pende... ¡Menguaje! Y los que le dicen Baby Yoda son unos verdaderos seres humanos Que están confundidos Ah, bueno, así pues sí Y es que Disney ya ha confirmado que la tercera temporada de esta turbo mega popular serie Se estrenará en marzo de este año Ay, qué emoción Y aunque la trama de la historia ha sido muy bien resguardada El nuevo trailer oficial nos ha dejado descubrir al menos dos cosas muy importantes La primera es que todos los Mandalorian intentarán regresar a Mandalore Y la segunda es que el pequeño Grogu ya puede utilizar la fuerza para mandar a volar a quienes lo molesten Fuera de esto no hay mucha más información disponible Pero eso no importa Pues estamos a escasas semanas de poder disfrutar de la nueva temporada de este intergaláctico show A pesar de haber sido estrenada hace ya más de 25 años Hoy en día la serie de ese chamaco llamado Ash Que tiene una muy extraña obsesión con su mascota llamada Pikachu Pikachu, no sé qué haría sin ti Yo te... Sigue siendo igual o hasta más mediática que cuando debutó Y es que con toda clase de películas Videojuegos, shows animados, juguetes, peluches, cartas, disfraces y montones de cosas más Pokémon es una de las marcas más reconocidas alrededor de todo el planeta Y es por esto que el año pasado se confirmó que Netflix De la mano del famoso productor Joe Henderson Ya están en el proceso creativo para realizar la primera serie live action Inspirada en esta franquicia Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba Y es que después del éxito en taquilla que fue Detective Pikachu Los fanáticos de estas hermosas criaturas Ah, qué linda se ve mientras duerme Definitivamente se quedaron ansiosos por ver a más de sus Pokémon favoritos Pero ahora al estilo live action Hasta el momento no existe una fecha confirmada para el estreno de esta serie Pero basándonos en tiempos de producción para proyectos similares Pokémon live action de Netflix Debería estar llegando a nuestras pantallas para finales del año 2024 Absolutamente nadie Ni siquiera Netflix Se esperaba el brutal éxito que ha tenido la serie de la chicuela Darketa Merlina Soy Darks Y es que aunque solo lleva unas semanas de haberse estrenado Ya cuenta con más de un billón de horas reproducidas Esto es otro nivel Y si no la has visto, no te preocupes porque no te la voy a arruinar Pero lo que sí debes saber Es que tan pronto como Netflix vio el tremendo desempeño de este show Se encargó de renovar contrato a todos los actores principales Y a anunciar una segunda temporada Hola, me gusta el dinero Y dime, ¿Tú ya viste esta escabrosa serie? ¿O estás planeando verla? Te leo en los comentarios Hasta este momento en la historia Pixar nunca ha realizado una serie basada en personajes originales ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡En serio! Y es que recordemos que tanto Monsters at Work como Dog Days Ambas series fueron inspiradas en personajes Pertenecientes a universos que ya conocíamos Es decir, el de Monsters Inc. y el de Up Anuma sí, ¿cierto? Y esto nos lleva a Win or Lose Una serie en formato largo La cual fue confirmada por el mismísimo Pixar Como la primera en donde los personajes serán 100% originales ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y la cosa se pone todavía mejor Pues como ya sabemos A Pixar siempre le gusta innovar Y en esta próxima serie La cual se centrará entera en un partido de softball estudiantil Cada episodio tomará lugar al mismo tiempo Que los demás episodios ¿Qué? Sí Suena medio confuso Pero la idea es sumamente cool Pues podremos analizar la perspectiva de cada personaje Viviendo un mismo momento dentro de la serie ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Programada para estrenarse en otoño de este mismo año Win or Lose luce como una de esas series Que probablemente marque un antes y un después En la historia de Pixar Desde su debut en el año 2021 El juego del calamar se coronó como la serie más vista En toda la historia de Netflix No lo sabía Y aunque desde entonces han existido todo tipo de parodias E incluso reality shows inspirados en esta serie Lo que de verdad nos interesa a todos Es tener la segunda temporada ya lista Para poder disfrutarla en nuestra casita Eso, 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 eso Y aunque ya no es novedad saber que esta segunda temporada Ya se encuentra en producción Lo que sí es información recién salidita del horno Es saber qué personajes regresarán Para dicha segunda temporada Ah, caray Eso sí me interesa, eh Y es que el director de esta serie Kwan Dong-hyuk Acaba de mencionar que tanto el protagonista Sean Ji-hun Como el perverso hombre de la máscara negra Ambos son los únicos dos personajes Ya confirmados para estar de regreso Interesante Fuera de esto no mencionó nada más Pero si algo es seguro Es que esta segunda temporada del juego del calamar Pinta que será otro tremendo exitazo de Netflix Amén hermano Y para todos los que llegaron hasta esta parte del video La pregunta chusca del día dice así ¿Qué prefieres? ¿Poder leer la mente de los demás? ¿O nunca más enfermarte en la vida? Esa es una excelente pregunta Déjame tu respuesta en los comentarios Pikachu No sé qué haría sin ti Yo te... Checoelos ¿Cuál es la serie que ustedes ya quieren ver? Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme en mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!